¿Tiene parte de los chats que trascendieron ayer? Bueno, esto es lo que hablaban recién. Las pruebas, ¿qué pruebas tiene el juez? Es raro que tome una decisión con un alto impacto como ha ocurrido. Debe tener algo más y sustentarse dentro de la ley en justamente la detención. Algunos de los elementos para involucrar, por ejemplo, a Angelotti y demás, son los chats. Y los chats que fueron tomados en los últimos meses. Recuerden que la causa, si bien tiene varios años, la denuncia está desde el 24 de octubre de este 2022 que acaba de pasar. ¿Correcto? Bueno, acá hay un chat entre Fernando, en este caso Fernando Charpenet, y Rolando Angelotti. Sí, Fernando Rolando. Igual le agregamos a la gente que hay muchas partes que decimos con la producción no poner por el contenido, la verdad que es extremadamente fuerte. Y innecesario en algunos casos. Bueno, Fernando le dice, vienen de una conversación, y dice, bien, bien, el otro día se me pudrió el rancho. Rolando le contesta a Angelotti, ah, sí, me dijiste, te arreglaste con él. Están hablando de uno de los nenes, uno de los chicos, ¿no? Reitero, estos mensajes son de fines del año pasado. Sí. Ya todo bien, nada, bien, qué sé yo, como que ya me aburrí de los dos, ja, 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 se ríe. Y bueno, Angelotti le dice, es así, te cansás, comés lomito, lomito, y después querés comerte de repente un pedazo de chancho. Querés cambiar el menú. Acá, aclaremos que están hablando de personas. Sí, sí. Horrible. Están hablando de personas, o sea, la verdad que yo, y eso que elegimos pasar muchas cosas que son fuertísimas, yo deseo la peor pena para esta gente, la peor, la peor que pueda existir. Continúa, perdón. O ir a otra carnicería, qué sé yo, le dice Fernando. Angelotti, claro, otro corte, ¿te das cuenta qué malo que somos? Nos consideramos carne, somos depredadores, estamos sobre la cadena alimenticia, ¿no? Es lo que menciona. Así, mofándose de esto. Pero también esto habla de una impunidad. Esto es común, ¿eh? Esto habla claramente de una impunidad que lleva décadas. Totalmente. Décadas. Totalmente. Digo, traficando con personas. Sí, sí. Entonces, por eso es importante, digo, me parece que lo más fuerte de esta causa tiene que ver con lo visible. Con que se haga visible estos depredadores. Y esto es la punta del iceberg. Tal cual. De algo que sucede acá y en el mundo entero. Por eso a veces mencionamos algo que puede sonar muy fuerte para que se entienda de lo que estamos hablando. Sí. ¿No? Porque viste que a veces cuando no lo ves, no crees algunas cosas. Bueno. Sí. Sigue en otra de las charlas también. Me pescaron infraganti, dice Fernando. Rolando Angelotti dice, ¿cómo? Viste que yo tengo dos. Cuando dice tengo dos, son dos chicos en pareja con él, ¿no? En los cuales también ha hecho un trío. Rolando, sí. Tengo a Walter, que sería como el oficial, y tengo al chiquitín que fue el que te mostré la foto y después la borré. Que no prestás, le dice además. Que no prestás a los que él tiene como pareja. Le responde, que no presto. Bueno, ¿qué pasa? Que me meto en la aplicación Greener y nada. Me puse a hablar con uno y entonces agarró, me pongo a hablar con este que está... Que con este esta semana es la fiesta de egresado. Bueno, le compré la ropa, al nene, todo. Lo que quiere decir acá es que mientras está con los otros dos, tuvo un encuentro vía chats con otro chico de una fiesta. La cual tomó confianza con él y le empezó a comprar ropa para la fiesta de egresados. De este otro chico, de un tercero. Para captar. Estamos hablando. Claro, es de la forma que lo hacían ellos. Sí, y es que es todo muy perverso. Es todo perverso y delicado porque también estamos viviendo en un mundo donde todo es para afuera. Donde el Instagram, donde lo que te pones, lo que tenés, la cartera. Hoy, digo, me parece que hay algo que sucede con los influencers. Sí. Y mucho, y presto mucha atención, es el tema de las marcas. Es el tema de pertenecer. Es el tema de estar en cierto... De pertenecer a cierto estatus. Entonces, esos sujetos, que para ellos son ídolos, que para ellos, digo, porque hoy todo es eso. Entonces, estos pobres niños, que lamentablemente no tienen nada, para poder acceder o para poder llegar a tener o a pertenecer de alguna manera, tienen que acceder a este tipo de cosas. Algo que para ellos... Porque está diciendo, lo vestí para la graduación. Exacto. O sea, hasta me da ganas de llorar cuando... Un par de zapatillas. Lo más preciado... Tal cual. Que convencian prácticamente con... Por eso, porque es la Jordan, no es esto. Exacto. Entonces, es perverso. Tal cual. Otra de las conversaciones también tomadas de los chats y de los teléfonos incautados a través de las intervenciones telefónicas, aparece un tal Gonzalo. Este Gonzalo dice, sí, boludo, pero es de jardín. No me traigas al niño rata ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no a esa visadita de jardín. Porque habían tenido un encuentro, les cuento, habían tenido un encuentro previamente. Y claro, al ir con dos chicos pequeños, a la gente les llamaba la atención. Entonces, a este Gonzalo le decían, che, ¿qué hace con estos chicos? ¿Correcto? Este Gonzalo es el que aparece en el expediente cuando lo involucran a Marcelo Coraza. Claro. Cuando la víctima 1 hace referencia a que Angelotti y Gonzalo le quieren presentar una persona famosa y ahí aparece Coraza. Tal cual. Angelotti. Ah, ¿y por qué le dice? Y Gonzalo dice, a ver, a mí no me jode, pero yo te conozco. Pero yo estoy cansado que a mí todo el mundo me diga, ¿quién es ese bebecito? ¿Qué hace con Rolo? ¿Lo entiendes? Claro. Llamaban la atención. Angelotti le dice, el otro día salimos y salimos con Marcos, el hermano de Marcos. Sí, pero después terminaste de joda con el guricito. Aquella fiesta fui con Tiago, le dice Angelotti. Y Gonzalo le dice, pero vos no podés, es seguridad, es menor. Angelotti le dice, es una fiesta clandestina. Ahí justifica el motivo por el cual lo había llevado. Igual es menor, Rolo, le dice Gonzalo. Es decir, en esto de decirle menor, no es porque por la edad, era porque aparentaba ser muy menor. Claro. Algunos, por ahí tienen 14 años, aparentan ser de 11, 12 años porque tienen una tarea de la matriz. Pero es lo que le preguntábamos ayer al periodista misionero, que cómo puede ser, cómo no llamaba la atención que tantos menores frecuenten la pizzería. Porque uno conoce los lugares, un público, digo, sabés qué gente puede llegar a frecuentar, pero si vos ves que van muchos menores, 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 hay algo que te tiene que llamar la atención. Te cuento en el taller de la pizzería, cuentan allá que esa pizzería durante el día no había movimiento y que eso llamaba mucho la atención y que por la noche la pizzería se iluminaba y había muchísima gente y había muchos chicos menores de edad. Por eso. Contaba la gente de allá, como que recién tomaba vida a la noche ese lugar. Y además en los boliches, ¿te acordás que hablábamos ayer? Sí, sí, sí. Que encontraban menores alcoholizados. Exactamente. Bueno, estas son partes de las declaraciones, ¿no es cierto? Fundamentalmente que involucran a esta red, porque no deja de ser una red, que trata de personas y en este caso también de abusadores. Esto es importante, ¿por qué? Porque los teléfonos celulares incautados a todos hoy, en el allanamiento que se hizo el lunes, cuando se abran, lo que especulan es que pueden haber conversaciones como estas en los chats. Aún cuando los hayan borrado, porque lo pueden recuperar a propósito de una pericia forense que se puede hacer, que lo va a hacer Gendarmería. Bueno, es importante lo que estás diciendo, porque supuestamente ayer también había trascendido material fotógrafo y cosas fotográficas que habían sacado del teléfono de Marcelo Coraza y que no es cierto porque ni siquiera se abrieron los teléfonos, se pareció todavía. Pero es algo que ya está circulando y que la gente elige ponerle laicos o pasarlo, 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 y son mentiras. Son cosas que no sucedieron. Hay que tener en cuenta algo, en el teléfono de Coraza, los teléfonos de Coraza. Compartir. Aquellos que hayan tenido una conversación no quiere decir que vayan a tener que declarar. Depende de la conversación que hayan tenido. Claro, exactamente. Depende de la conversación. De hecho, los periodistas hemos hablado con él por gran hermano, todos lo hemos consultado. Sí, pero una cosa es hablar por gran hermano, otra cosa es encontrar. O si tenés fotos de menores de edad. De menores. Si vos compartiste fotos con él de menores, digo claramente, digo ya que andá preparándote. A mí me llamó la atención en un punto, es este Florencia, en el cual el juez, miren lo que dice a propósito de una situación. Él va relatando que Angelotti lo que tenía era una cuenta de mail que compartía con los chicos y demás, les daba la clave para que vieran situaciones pornográficas y demás. En una aclaración, el juez dice, las situaciones cursadas han tenido en la etapa que acontecieron la suficiente entidad como para desviar los planos identificatorios y promover alteraciones en el curso del normal desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, algunas situaciones lo que hicieron es que no supieran los nombres de los abusadores, que les pagaban en muchos casos también. Por eso, a veces está un poco desvirtuado eso. Y dice, promover alteraciones en el curso del normal desarrollo, lo cual ha producido daño en el despliegue de la salud psicofísica de víctima 1 y víctima 2, que son los declarantes. Habiendo promovido, en el caso de Angelotti, o prestado una colaboración, y ahí está, en los supuestos de Mermet y Coraza. A mí me llamó la atención esto, la palabra colaboración. Por eso, es un hilo muy fino el abuso y pertenecer a una red, ¿no? En el caso de la corrupción de menores. Pero Javier, ¿puede ser esta colaboración en esto que se mencionaba de que... ¿Ey la atención? A la atención...